Quiero expresar mi felicitación a las diputadas, a los diputados, a los senadores, senadoras, por lograr por unanimidad esta convocatoria al periodo extraordinario, que se va a verificar el día de mañana, para tres temas fundamentales. Las modificaciones de los artículos transitorios, que tienen que ver con la puesta en vigencia de la subcontratación, reformas laborales que se refieren a ello, que comúnmente conocemos como outsourcing. El segundo tema es la ratificación o no del secretario de Hacienda, que es otra buena noticia. Y el tercer tema, que le corresponde al Senado, es la ratificación o no del secretario de la Función Pública, que ocurrirá también el día de mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!